Bueno, hoy día José me dio derecho a darle la bienvenida a todas y todos ustedes que nos acompañan en la cofradía El Sentido Común. Aprovecho de saludar a todos los que llevan el nombre Lázaro y como le dijo Cristo a Jesús, levántate y anda Lázaro. Yo le digo a mis compatriotas y sobre todo a la cofradía El Sentido Común y de la gente de mi edad, que se levanten y vayan a votar el día domingo para respetar el silencio político y la prohibición y que voten por el 2. Estamos en silencio de cosas electorales hoy día. Exactamente, así que voten porque quieren ustedes, pero levántense y anden, anden a votar, anden a votar. Y gracias por la música que puso José. Tan bonito la de María, además muy idóneo el día, doctora, porque hace 85 años, un día como un 17 de diciembre, me acordé mientras ponía la música, nacía en Buenos Aires, en la hermana República. El que hoy conocemos como Francisco, el Papa Bergoglio. Hasta el cumpleaños del Papa. Así que bueno, el Ave María, un saludo para el Papa también, para Francisco Bergoglio. Claro que fue un hombre, que es un hombre que, es interesante ese tema de la iglesia católica porque es la deconstrucción de las instituciones, una de las instituciones que ha caído en desgracia, yo diría más plena. No, gracia plena, como dice. No, no, gracia, desgracia plena. Bueno, es la iglesia católica, yo no sé, a lo mejor los cofrades tienen alguna opinión ahí de lo que diría para ellos significa la iglesia católica, pero para ser bien franco, bueno, la iglesia católica ha pasado por periodos dramáticamente complejos, yo creo que este que está pasando es uno de ellos, probablemente ni siquiera el más duro, pero es de una falta de adhesión muy grande en Chile, que fuimos siempre un país muy católico en términos de encuestas, cuando la gente le preguntaba, ni qué sé yo, ha ido bajando, pero cayendo como piano, como dicen, la adhesión a la religión católica, desgraciadamente para para esa institución. Así que, nada, saludos al Papa. Y ha cambiado el Papa algo las cosas, cree usted, doctora, o no, porque había mucho fundamento, mucha esperanza, expectativa de que este Papa, un Papa más liberal, un poquito más progre, acercara a la iglesia a una feligresía que había cambiado anólicamente de manera bien sustancial, pero yo no sé si se ha conseguido o no mucho ese objetivo, ahí tengo mis dudas, la verdad. Yo creo que al Papa le pasó lo que me va a pasar a mí cuando llegue al Congreso, otra cosa es con guitarra, es otra cosa cuando uno entra a un cubículo en el que no ha estado, si bien es cierto, él era sacerdote, ya había interactuado con su greida, sacerdote, otra cosa debe ser estar en el Vaticano, con la oscuridad, con las manipulaciones, con las presiones, y la otra cosa que la iglesia ha hecho algo muy malo, que es que hace callar, no han repuesto el tema del matrimonio de los sacerdotes, se callaron, de repente ese tema lo sacaron, que era crucial para reivindicar y levantar a la iglesia. Yo creo que lo sacaron, pero tomaron la decisión contraria, o sea, no lo van, el celibato sigue tal cual, presa a su origen escurio, que es del siglo XI más bien, y que tendría más bien que ver con cuestiones de derechos de herencia y complicaciones de esa naturaleza, nada más que con un mensaje crístico respecto de esto, Cristo no dijo una palabra, ¿no? Así que, nada, un error ahí, yo creo como usted, ¿eh? Yo creo como usted. Pero bueno, ¿qué más? Ah, un día como hoy se murió, pero hace muchos años, 1830, el controvertido libertador de América para algunos, Simón Bolívar moría ahí en Santa Marta, en Colombia, él era caraqueño, era lo que hoy día en Venezuela, no sé, pero muere en lo que hoy día en Colombia, en Santa Marta, ahí después de haber muerto de tuberculosis, se moría mucho la gente, bueno, en esos años, y muchos años después también, ¿no es cierto? Pero él muere de ese mal, después de agonizar, después de que asesinaran a Santa Cruz, después de varios intentos de golpe en su contra, muy complicado Bolívar, se muere, y al año siguiente se dirige a la gran Colombia, que lo que hoy día es Colombia, Venezuela y Ecuador, junto, bueno, esa fue su creación, de alguna manera, y al año siguiente ya se diría en tres países, así que, nada, pero recordarlo también, es un nombre muy controversial, ¿eh? Que los historiadores españoles le tienen muy mala, porque le pasó cuchillo y bala en la guerra de participación, de mala manera, diría yo, completamente impropia, no todo vale en la guerra, incluso hasta los enfermos en los hospitales, ¿no? Entonces... Hay una señora, la señora Paola, nos dice que nosotros estamos equivocados, que en pandemia ella ha visto mucho más gente en la misa del domingo que ahora, y que en el mes de María había mucha concurrencia al lugar donde ella iba, así que yo me alegro de saber esa buena noticia. Qué bueno. Me alegro de saber esa buena noticia, sí. Fíjese que me ha tocado ir a algunos funerales y ceremonias religiosas en medio de esta pandemia, y he visto lo contrario de lo que dice la señora, desafortunadamente. Así que, nada, la gente acompaña un poco, pero la religiosidad que yo conocí de cabrón no existe. ¿Será por el pase de movilidad que nos habían vacunado entonces? Capaz, capaz. Pero bueno, si la señora tiene esa experiencia, yo la respeto, no. ¿Por qué no creerle? Yo tengo una impresión diferente, por supuesto. Ah, y hoy día, a propósito del tema electoral, doctora, hace cuatro años, un día como hoy, 17 de diciembre, ganado a la segunda vuelta electoral don Sebastián, don Miguel Juan Sebastián Piñera Echenique, que se convertía en presidente de Chile, terminando ahora ya en algunas pocas semanas más su segundo. ¿Cuándo fue? ¿En la última elección de él? Sí, pues, 17 de diciembre del año 2017. No, fue que se repitieron el 17 de enero, donde se murió el carabinero en el barrial de la región de Los Lagos. A ver, ¿por qué me hace dudar usted? Voy a buscar inmediatamente el dato. Voy a buscarlo al tirado. ¿Cagó en primera vuelta en diciembre? No, no, no. ¿Las pasaron para enero? Me parece que fue en enero. Con Guillén, segunda vuelta, sacó 54 y fracciones, y Guillén el 45, por ahí, más o menos. ¿En enero o en diciembre? Voy a buscar en la fecha exacta, yo tenía en la memoria un 17 de diciembre, ah, pero bueno, déjeme buscar el de ello y le cuento. Porque yo ayudé a la madre que murió su hijo, la señora de ese carabinero, y yo le ayudé a conseguir una pensión especial para ella a través del general, ¿cómo se llama? El general Soto. En eso estoy buscándome, la doctora, y le voy a contar apenas obtenga la información. Pero está interesante lo que pase este domingo. Yo tengo una impresión, que no la voy a transmitir, respecto de cuál va a ser ese resultado. Yo creo que hay poco y nada que hacer, digamos, respecto a lo que va a ocurrir. No tengo la impresión que vaya a ser, y esto se me lo permitió decir, una elección muy apretada. Yo tengo la impresión que no va a ser tan apretada. Pero bueno, pero interesante en el sentido siguiente, ¿ah? Van a ir a votar probablemente la misma cantidad de personas, fueron 7.115.000 en la primera vuelta. Y van a ir un poquito más, dicen algunos los mismos, un poquito menos, dicen otros, en fin. Y para que cualquiera de los dos candidatos llegue a los 3.500.000, o al menos 3.600.000 que son necesarios para ganar al otro, necesitan, sacaron un millón 960 y un millón 8 y tanto, Boric, un millón 960 a casa. Necesitan un millón y medio, al menos, o más de votos. Y esos votos que necesitan son votos todos prestados, de otros candidatos de la primera vuelta. Aunque no votaron por ellos, ninguno sacó más del 30. Entonces, es un escenario curioso, porque el voto prestado ya va a ser cauteloso, no son adherentes propios y las metidas de pata cuando uno es presidente y no tiene una base de adherentes muy numerosa, se notan más. Y los votos prestados se van rapidito, se van rapidito. Entonces, la prudencia llama a la prudencia, a ser prudente en el ejercicio del poder cualquiera que sea el presidente. Nos agrega un comentario nuestro querido amigo Manuel Lascano. Se cuenta que Napoleón le dijo a un cardenal, le voy a destruir su iglesia. Y el cardenal le contestó, nosotros no hemos podido destruirla. Qué bueno. Gracias, don Manuel Lascano. Ay, qué bueno. Muy bueno, muy bueno. Bueno, usted está diciendo que va a ganar el que se lavó la vejiga. Ah, es probable, doctora. Es probable. Sí, es probable. Es probable que vea yo. Pero bueno, esa es mi impresión. He estado revisando cifras. Ahí va la incógnita. Estaba leyendo un artículo, como si usted es, de un diario de interés, en que decía, o hablaba de la conducta de la ultraizquierda a la hora de votar o no. Y si van a votar o no, la ultraizquierda. Nunca han ido mucho. Y claro, una cosa son las encuestas, pero otra cosa es levantarse a votar. Entonces, claro, ahí puede haber una expectativa de que, sin esa adhesión expresada en votos, tal vez no le vaya tan bien. Pero es una duda que uno, y muchas otras, ¿no es cierto?, que uno puede plantearse. Pero sumando y restando, yo tengo la impresión que usted dice. Ya, ya, ya. Está buscando aquí... Espérate. No me quiere aparecer la fecha. Pero bueno, ya alguien nos va a ayudar ahí, seguramente. Yo tengo la... ¿Se acuerdan que hubo una inundación de una localidad cercana, por allá donde fue la erupción del volcán, en la décima región, en la parte más sur de la décima región? Claro, ustedes deben tenerlos muy presentes, porque ustedes tienen cariño de origen y... Y además murió un joven carabinero cuidando las urnas para la segunda vuelta. Y se murió ahogado en el barro. Y eso usted recuerda que fue en enero, ¿ah? Me parece que fue en enero. Y me acuerdo que yo me puse a hablar aquí en la radio a preocuparme de la situación económica de la mamá del joven. Son de por allá, cerca de Temuco, de alguna región, de la región de la Araucanía. Y entonces ella, alguien de aquí, de su familia, le consiguió mi teléfono y hablamos. Le dije, yo me comprometo a conseguirle una pensión a usted de ayuda. Y en ese tiempo estaba don Hermes Soto. Y él me había llamado a mí por teléfono para agradecerme unas conceptuosas opiniones que yo había dado en la radio. Y entonces ahí me dijo, doctora, quédese tranquilo porque le vamos a dar una pensión a la mamá del joven que murió por allá cerca de, ¿cómo se llama? Donde fue la erupción del volcán. Por ahí fue el desborde de barro. Sí, sí, sí. Estaba mirando las anécdotas que rodean un poco estos últimos días de la discusión electoral a propósito de lo que... Hay una chica que se llama Camila Moreno. A lo mejor algún auditor la conoce, lo ubica. Una cantante, que ya no es una chica, es una mujer de casi 40 años, entiendo yo, una generación de cantantes más bien de droga izquierda, ¿no es cierto? Que en un acto de la prueba de dignidad cantó junto a los asistentes una canción cuya letra está que se muera Cass y Piñera, vamos a quemar el reino. Generó mucha discusión por razones más que obvias, no es necesario explicarlo. Y forma parte del eredotario, como forma parte del eredotario de estos días, lo que ha dicho este chico que es un adherente de Cass, Sebastián Izquierdo creo que se llama, a propósito de llamar a boicotear los votos de Boric por la vía de usar para ello a los apoderados de mesa, de objetar los votos de... No solamente defender los votos de Cass, sino que objetar los de Boric. En fin, son todas les heredas, doctora. Yo creo que tenemos, de verdad, un sistema electoral sólido. Alguien me dice, me extraño, o sea, te equivocas, y qué sé yo. Puede ser que me equivoque, porque hay todo el pronóstico que estaba haciendo, pero que no les extraño porque yo no tengo ni una posibilidad por formación, convicción y doctrina de autoengañarme. Así que... Perdón, profesor, que lo interrumpo. Me están sacando la mugre para variar. ¿Por qué? Porque dicen que yo lo interrumpo. Usted agarra la palabra y no la suelta nunca más. Me callo. No, no, no. Si no se vaya para el me callo, porque esa es la firme. La firme es que yo hablo mucho menos que yo. Ya está bueno que la gente me joda con eso. Y ahí están diciendo que lo que yo me acuerdo fue en el 2010. En enero de 2000. La primera salida del... Y ahora le devuelvo la palabra para que sus mujeres lo adoran y parece que se masturban cuando están en este programa. Lo escuchen a usted. Ya, me jodió esta cuestión. Ya me tienen chatas. Me está a agredirme cuando usted no suelta nunca la palabra. No necesitan buscar a una persona. Están proponiendo a Don Hugo Cepeda. Si él solito se las va a arreglar, le va a encantar esta porque le gusta hablar muy largo. Si esa es la firma. Entonces yo, cada vez que quiero decir algo, tengo que interrumpir, pues no me queda otra. Las mujeres como son tan solidarias con las mujeres. Déjese de interrumpir a Juan José. Cuando hablo entonces, me callo. Ya, ahí se puede hablar a usted toda la tarde. Me pegan palos. Me pegan palos a mí también. No, que no le pegan palos. Lo encuentran el después. Lo único que dicen que no fume. Ah, viste. Ahí está con un riquito. Y ese más grande es otro. No estoy tan sensible. Estoy hasta la coronilla con quien no sea. Yo tengo un reloj aquí, cronometro las intervenciones, Juan José. Me duplican a las mías. Me las dupliquen. A lo mejor es una vieja fo me repetía y demente. Ok, muy bien, muy bien. No creo. Bueno, doctora, no sé qué decirle. Yo lamento que yo le haya molestado, además, porque no solamente las personas, sino que usted me criticó a mí. Yo espero, yo espero, con toda consideración, porque no viene la palabra de respeto aquí, es que usted tenga conciencia de que habla más que yo, nomás. Entonces yo, la gente, cuando yo interrumpo, es porque ya no puedo más de estar callada. Eso nomás. Ten razón. ¿En serio? Ten razón y me pido disculpas. No, pero yo le quiero contar una anécdota. Una vez me preguntaron en la radio qué opinaba de usted. Le dije, fantástico, es inteligente, es muy informado, pero no deja hablar a nadie. Y ahora yo estoy trabajando con usted. Y lo he vivido en carne propia. Yo soy transparente, soy honesta y lo digo. Muy bien. Ya, no, no se hable más, doctora. Le vuelvo, le insisto, le pido disculpas. Y prometo intentar, y yo sabe que en el fondo también no me doy cuenta. Y usted me llama a tomar conciencia de algo, respecto a lo cual yo no me doy cuenta. Y bueno, tendré que obligarme a darme cuenta. Así que le insisto nuevamente en las disculpas. Ahí están todos mis enemigos. Déntrese para adentro, quédese callar porque si no la va a retar su hijo. Están felices los que me detestan. Antes que le devuelva la palabra, quiero propor... La gente me pidió que sugiriera libros de regalo para leerlos para el verano. Agonía en el mar de nuestro amigo don José Miguel Huerta, que nos regaló esos libros. Y un libro de Benedicto Cerdá, que se llama Supermercado de las Almas. Lo recomiendo entusiastamente. Una historia muy interesante acerca de una organización a propósito de la Iglesia Católica que se llama Opus Dei. Eso lo escuché. Le devuelvo... ¿Cómo se llama el libro? Supermercado de las Almas y el seudónimo del escritor es Benedicto Cerdá. Supermercado de las Almas, es interesante. Y el de José Miguel Huerta, Agonía en el mar. El otro libro es Hijos de dos guerras, que también es el señor Huerta. Que también lo recomiendo. Ve, a usted, la tapa del libro, a mí no me mandan ni uno. A usted la quiere mucho más. A usted se lo mandaron primero, Juan José. Es el caballero que fue marino. Ah, ese. Perfecto. Sí, por supuesto. Me he agradecido. Sí, claro. Y el otro que quiero recomendar son Mamerta y a mi mamerta. Mi mamá le gusta el vino. De una autora tocaya mía que se llama María Luisa Cordos. Y el otro día su abuelita me mandó un comentario en Instagram y resulta que la bisabuela de esta escritora de la Serenata, que le está yendo muy bien, es una periodista, fue secretaria de la Gabriela Mistral. Y la acompañó cuando recibió el premio Nobel y vivió con ella en Rapalo cuando la Gabriela Mistral era era cónsul de Italia y de Suiza, parece. Una doble condición que tenía. Y la bisabuela María Luisa fue ayudante de la Gabriela Mistral. Eso. No, por supuesto. ¿Y qué escuchamos? Después no te está poniendo a Luciano Pavanotti otra vez, no sé, ¿o no? Pero el Ave María está ahí tirando otra vez, ¿o no? No, no lo escucho. Usted no lo escucha tampoco, doctora, ¿no? Un poquito ahí en lontananza. Siempre como que cuando tira música, don José, yo la encuentro muy bonita, pero en rigor no la escucho. Así que ahí está. ¡Gracias! ¡Gracias! Que belleza es la voz de ese hombre, doctora. A mí, por lo menos, de los tenores, a mí, Plácido Domingo, por raza, por sangre, carreras también, pero Pavanotti no tiene comparación, ¿no? A mí me encanta él, me encanta. Y Plácido Domingo más o menos, nomás. Dice la piel, dice Cristian Mario Rubilar. Don Manuel Lascano sugiere un hombre de tres guerras, ¿cómo se llama ese? Ah, ¿un veterano de tres guerras? Eh, veterano de tres guerras. Sí, pues, gran libro. Yo lo tengo y lo pude leer, es estupendo. Sí. Eso es la guerra, las tres guerras en Chile, digamos, pero es un libro más de guerras, por supuesto. La guerra de la Revolución del 91, antes que eso, la guerra contra Perú y Bolivia, la guerra del Pacífico, y entre medio a todo eso, la guerra en la Araucanía, ¿no es cierto? La ocupación, ¿ah? O la pacificación, como se llama en la Araucanía. Pero más que ser un libro de guerra, la doctora es un libro muy interesante, porque es muy costumbrista, respecto de cómo era ese Chile del siglo XIX. Maravilloso. Maravilloso. Mucho más educado y más culto que el de ahora. ¿Supo usted que ya se están robando las plantas en la Plaza Italia? No le puedo creer. Así era la noticia de la tarde. Cuando soltaron a la finada viuda de Pinochet un rato, salió que se estaban robando las plantas en la Plaza Italia. Y sentaron anoche los seguidores de casa. Yo alcancé a verlas en la mañana, como a media tarde en realidad. Me tuve que ir a buscar a uno de los míos, a uno de mis chicos que estaba haciendo vía campecha ya en Wynn. Me pedí un viaje a Bergani. Fue bonito, está muy bonito Wynn, ¿ah? Muy bonito. Yo me encuentro precioso Wynn, y yo cuando era estudiante, yo, 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 trabajé en el hospital de Wynn, con el doctor Patricio, su hermano fue un senador de R.N., que no se me olvidó su apellido de Patricio. Fue un senador de R.N., Sergio. ¿Cómo se llama? Sergio. ¿Romero? Romero. Patricio Romero, un gran pediatra, y yo, él estaba recién recibido, y yo fui a trabajar con él al hospital de Wynn. Precioso, el hospital tenía unas plantas preciosas, fue muy encantador la gente, la gente es muy cariñosa, se come muy rico por allá. Hay súper ricas comidas. Sí. Y han hecho unos lugares, unos condominios, doctora, bien a la viciata, ¿ah? Uno ve por afuerita, pero cuando uno entra, me fui a buscar a este cabrón yo, de verdad que son cosas bien... Bueno, dan cuenta en Nuevo Chile, porque cada vez más familias tienen acceso a mejores condiciones de vida. ¿Quién parte del que está en juego este domingo? Ya hay un caballero, don Rubén Castillo, es doctora, cuando se muere un funcionario, en acto de servicio, un carabinero, corresponde por ley la pensión de familia, así que al general Soto le dio una aspirina. Oiga, dice un... no rete a JJ, guárdese para retar a los diputados, dice. Y me dice que me relaje, porque vamos a ganar con Cast el domingo. Sí, yo creo que me tiene... sí, me ofrezco mis disculpas, porque estoy muy asustado el domingo. Sí, ¿ah? Sí, no sé, en serio. No sé cuántas bandas voy a hacer, madre mía. Tienes razón. No, en serio. Yo sé que usted es mucho más prudente que yo, gracias a Dios, porque si no seríamos un par de intolerantes personas a cargo de un programa, pero me asusta mucho que no gane Cast y que caigamos en manos a esta gente. Yo los veía, veía a esta expresidenta del Colegio Médico, cómo usan las instalaciones, los cuentos, la histeria, cómo el canal La Red, todos hablando, el diputado Gil, comparando, armando enredos con el holocausto israelí, un teatro, porque la izquierda es seca para hacer teatro. Entonces, yo digo que la gente se dé cuenta, que tenga la lucidez de darse cuenta, de darse cuenta en lo que estamos expuestos. Una gente en Instagram, doctora, pero cómo, usted es intolerante. Bueno, es que la gente joven que no vivió ni la UP ni la dictadura. Yo me mandé las dos experiencias al hilo. Sí, ya, deben el derecho a votar por un gallo de ultraderecha, entre comillas. Es verdad, yo me las mandé también, pero era un niño en la UP, así que tengo recuerdos allá, conexos. Porque yo, cuando uno habla con los hijos en esa época, Juan José tienen recuerdos así, claro, tienen unos recuerdos, unos oscuros recuerdos a lo mejor, más bien de lo que fueron los primeros años de la dictadura. Eso, eso lo tienen más claro mis hijos. Claro. Pero eran guaguas para la época de la UP y nunca supieron que estuve siete horas en una cola para comprar gas. Claro. ¿Quién tiene sus guaguas hoy día, doctora? Mi guagua uno tiene cincuenta y dos y el otro tiene cuarenta y nueve. Son unos niños chicos. Su agüita, su adolescente. Yo soy marginalmente mayor que el mayor soy. Oiga, ya, mi muy querida doctora, vámonos a la pausa ahora sí, regresamos en minutillos con más. Siga con nosotros, Canal 31, lo que todos queremos ver. Siga con nosotros. Siga con nosotros. Siga con nosotros. En los momentos más difíciles, cuando vemos todo negro y perdemos las esperanzas, se abre una línea directa. Llámanos. Siga con nosotros, Canal 31, lo que todos queremos ver. Ya me creí doctor, estamos de vuelta con unos minutillos que nos quedan, no tantos de programa, así que, bueno, ¿en qué temas está preocupada hoy día? Porque hubo un caso, no sé si lo vio doctora, de un chico, de un nieto, de una abuela, que es agredida a esta señora, por quizás qué razón, nos enchetan a fondo en la información dura, pero sí me sorprendió muchísimo, fíjese, la agresividad de ese nieto respecto a su abuela, la deja con fracturas o magulladuras serias en los codos y en rodillas, qué sé yo, pero doctora, la deja ciega y le saca los globos oculares. De la agresión. ¿Qué puede haber? Yo no sé, usted siempre menciona estos casos porque son de textura más social, ¿no es cierto? ¿Qué puede haber detrás de una cosa de esa naturaleza, doctora? Bueno, él probablemente un no psicótico, porque como están diciendo ahí que Boris es esquizofrénico, Boris no es esquizofrénico. Boris tiene otros rasgos, este es el que emaculó, no sé si emacular es sacar los ojos, creo que emacular es sacar los testículos, bueno, el que le sacó los ojos a la abuelita es un psicópata, un psicópata perverso, perverso. Sí, yo tenía un paciente que se sacó un ojo con una tijera en medio de un baile con droga, este es el drogadicto, porque los drogadictos pierden toda conciencia de empatía cuando están en medio de la droga. Catherine Alicera nos dice que, claro, fue acá en Quillota, el tipo estaba, nos da el antecedente, estaba drogado, claro. Claro. Cuando uno está drogado, efectivamente pierde cualquier relación con la... Bueno, yo tengo un cuento que lo puedo leer el lunes que se llama Si tu ojo derecho, que es la historia de un paciente que me tocó atender en el psiquiátrico, que se sacó un ojo con una tijera en medio de una encefalopatía por droga, y llegó el papá con el ojo empaquetado en una bolsa de plástico, a ver si se lo podíamos poner, el ojo derecho. Se sacó porque la Biblia dice, si tu ojo derecho te hace pecar, arráncate, porque más te vale llegar disco al cielo que con tus dos ojos al infierno. Y él, y este chico miraba la ropa interior y se excitaba con la vecina, vivían en San Bernardo, y de repente llegó una tía de visita a la casa y empezó a leer la Biblia, y en medio del enredo con la droga y la encefalopatía y la propensión a los delirios místicos y culposos que provocan consumo de droga, es que dijo, yo soy un pecador, subí a su segundo piso y se sacó el ojo con una tijera. Ay, por Dios. Y esos son delirios místicos, ¿no? Sí, tienen un componente, el componente del castigo divino, tiene una cosa mesiánica, muy terrible, muy terrible. Y había otro que era de una clase social relativamente alta, Jaime, que murió en el hospital, porque la familia lo fue a Jaraya y nunca más lo sacó. Ese también se sacó, se sacó el ojo, era esto que habían ido a piedra roja, marihuaneros, hippie, qué sé yo. Y yo me acuerdo que lo que yo hice una vez fue ir a ver, o sea, invité a mi hijo al hospital y les presenté a Jaime y yo me había puesto de acuerdo con él que le cueste a mi hijo por qué no tenía un ojo, porque mi hijo, yo escuché por ahí de Resilón que ya tenían compañeritos que llevan marihuana al colegio, dije yo voy a llevarlo al psiquiátrico para que tengan un posgrado en los efectos de la marihuana. Y entonces Jaime le dijo, ustedes ven este parche que tengo en el ojo, yo me lo saqué en medio de una intoxicación por marihuana. Sí, en medio de la discusión política está este tema, doctora, el tema de la legalización del autoconsumo y que no haya limitación en aquello, o en la legalización derechamente de lo que llaman las drogas blandas, pero las blandas son esas cosas que usted dice. De blanda no tiene nada. Y es la puerta de entrada para el consumo de mayores y la gran tragedia que tiene la marihuana es que produce daño en las zonas, los motores, lo que propulsa la persona, las regiones frontales, que son la herencia de los lóbulos olfatorios del homínido, donde estaba el olfato, la ubicación, todo lo que hacía posible la vida del homínido. Y eso se transformó en los lóbulos frontales nuevos. El ímpetu vital, la disciplina laboral, la curiosidad intelectual, todo está aquí. Sí, la pregunta que uno puede hacer, doctora, porque lo que hay de fondo ahí, yo no sé qué impresión tiene usted o opinión tiene usted sobre el tema, es que el combate justamente a la droga pasa por distribuir la droga legalizada y extremadamente controlada. Para ir, además, ayudando a esos drogadictos a salir del tema, pero no generar el gran mercado que hoy día tiene la droga cuando es ilegal y generar, por ende, ganancias que son, que lo único que hacen es promover el negocio, ¿no es cierto?, ganancias millonarias de los neocotraficantes. Entonces, ¿a usted le parece muy peligroso el salto ese? No, yo lo único cuando habla la señora que salió entre paréntesis por sus seguidores, los marihuaneros, se despejaron y fueron a votar por ella, entiendo que es diputada la señora Gamuri. Sí, sí. Claro, debe estar en el Partido de los Verdes, como propulsa la marihuana, ya. Yo lo único que le pido a esta señora que hable del autocultivo y todas las cosas, pero con los cerebros maduros, pero los cabros empiezan a fumar en la pubertad, Juan José. Claro. ¿Entiendes? Y ¿por qué hay un millón de personas que no estudian ni trabajan? ¿Por qué hay carpas en la Alameda? Son todos inmigrantes ilegales, son todos indigentes, son... Es el servicio de adicciones que tiene la República de Chile. Nadie le da bola. ¿Viste alguna vez el peladito a cargo del programa de droga en Chile caminando por la Alameda? Claro. Y me vienen a decir que van a controlar a los que fuman marihuana, que se vayan a tomar el pelo a otro lado realmente. Hay un abandono total de los temas vinculados a la psiquiatría. A nadie le importa. Hay falta de camas. Tenemos menos camas que Haití en psiquiatría. Menos. A propósito de Haití, quiero referirme a un incidente que pasó colado, pero como yo soy paranoica y me da zapa, unos inmigrantes ilegales, entiendo, casi todo en su mayoría haitianos trataron de robar y secuestrar una micro con un chofer adentro. Yo me permito recordar que en este momento la tragedia de Haití, hay grupos que empezaron a robar micro y a robar vehículos y se han apropiado de la tutela de la ciudad y cobran peaje. Y secuestraron a unos curas norteamericanos. Entonces, ojo con eso, la policía que anda media dormida o estarán celebrando ya las fiestas de fin de año. Ojo con esa gente que robó la micro. Sí, mi querida y respetada doctora. Un segundo, perdón que lo interrumpa, me hinco en el suelo para disculparme, para que no me sigan sacando en cara el incidente. Agradecerle la carta que me mandó don Mario, no sé, Ticerega, este gran profesor que me tiró las orejas porque yo hablé esto de cambiar la frase del escudo patrio chileno que dice por la razón o la fuerza. Tiene toda la razón don Mario, me disculpo también con usted, hoy ha sido el día de las disculpas y entonces tiene toda la razón. Hay que respetar los símbolos patrios tal como los crearon, tal cual, sin cambiar nada. Todo esto me contaron que Boric había copiado lo que habíamos hablado aquí, que el himno chileno tenía que decir por la razón, por la fuerza de la razón. Por la fuerza de la razón, eso. Claro. Sí, sí. Nada, doctora, tenemos que despedirnos, yo les mando un abrazo, un saludo especial a todos y de verdad expreso mis deseos que a Chile le vaya muy bien este domingo. Yo también, nos vemos el lunes y a los que están molestos conmigo lo siento mucho, yo no soy hipócrita, no soy doble estándar, mi molestia la manifiesto frente a la persona que me provocó la molestia. Si es Juan José, le ofrezco mis disculpas, porque las disculpas se ofrecen, porque si él te ha sentido dolido conmigo y sus queridas seguidoras que lo siguen, también dolió, les ofrezco mis disculpas. Hasta luego. Chao, José. Le ofrezco las mías, doctora. Que lo pase bien, hasta luego. Le ofrezco las mías.